En Hilo de Plata, espectacular el texto, Hilo de Plata, espectacular, espectacular. Estamos todo el tiempo sabiendo qué es lo que nos está planteando esa observadora en primera persona y, sin embargo, deseamos que esa observadora no esté observando como nos está observando. Es muy complejo lo que estoy diciendo, pero si digo algo, después leo. Entonces, nos pone en el lugar de una chica que ve a su hijo, ve a su papá, se ve a ella. Es un texto maravilloso. En Hilo de Plata, en un momento, esta protagonista se detiene en el análisis de las manchas de la ropa sucia. El análisis de las manchas de la ropa sucia. ¿Viste qué te pasó? Quiere decir, ¿con quién sos cierto? Parece grasa, pero no es grasa. Y cuando lo vas a lavar, no soy nacido lavador, pero cuando voy a lavar esa ropa, decís, a veces decís, oye, esto es grasa. ¿Con qué sale? Esto es temático. Entonces, mi encanto, uno de mis grandes encantos en torno al libro de Marcos y de esas que me va a dar cuenta, es la capacidad que tenés de mirar lo que todos vemos, pero vos transformarlo en un motivo literal. ¿Cómo? ¿Cuál es tu atención? ¿Qué ves cuando me estás viendo a mí, cuando me estás viendo al público, cuando me estás viendo todo? Yo me imagino en este momento que vos, si ves algún papel escotilado en el piso, estás creando un puente, o por lo menos un elemento de un campo. Bueno, un montón lo que decís, pero yo creo que, en primer lugar, a mi mente, ahí es uno de mis temas, digamos, la imaginación es uno de mis temas. Entonces, o sea, creo que muchos de los cuentos y muchos del tema que se repite, digamos, siempre tiene que ver con la imaginación y con el mundo interno de los personajes, ¿no? Y a veces con el discurso directo. Y una de las cosas que nos pasa, o que a mí me pasa, digamos, cuando empecé a escribir y empezar a imaginar, uno imagina el mundo como... uno de los defectos de escritura, digamos, de los primeros textos, es que uno imagina el mundo como si fuera nuevo, como si no tuviera uso, digamos, como si... Fuéramos los primeros. Exacto. Entonces, es como uno se imagina un piso, ese piso está limpio, y la habitación también, y las cortinas no sé qué... Y en realidad en la vida le sucede absolutamente al revés, digamos, todo está clarado de detalles, de... no sé, de manchas, de rajaduras, de lo que sea, que hablan de la historia de ese objeto. De que no somos los primeros ni seremos los últimos en esta habitación o en ese mundo. Entonces, cuando yo pude permitirme decir, bueno, no, yo no quiero imaginar un mundo otro nuevo, quiero imaginar un mundo roto como está, y a partir de ese mundo como está, o de esa imagen como está, también empezar a crear a partir de eso. Y sí me he preguntado bastante, digamos, de dónde surge, por qué aparece un papel y yo puedo escribir sobre eso, y por qué, digamos, alguien me cuente una historia de un asesinato y no puedo escribir sobre eso. Que es, digamos, yo creo que yo puedo escribir un cuento, con el teatro es distinto, a veces el teatro es un puro diálogo y otras cosas, digamos, pero fundamentalmente en el cuento lo que me pasa es que yo puedo escribir sobre algo si puedo identificar una emoción, si hay una emoción, digamos, que si me genera una emoción, y esa emoción me moviliza, entonces si a mí me puede movilizar, entiendo que puede movilizar a otros también. Te pongo un ejemplo, y después te digo a vos y quizás a alguna gente que esté por ahí, que haya leído el libro, te doy ejercicio a pensar qué cuento eres, pero hay un cuento que surge a partir de un disparador de tocar el puerto de un vecino y decir, che, disculpame, va, algún fuentón, algo que me prestes. Sí, sí, tengo un fuentón, tengo el fuentón de mi novia muerta. Bueno, eso disparó un cuento, o sea, disparó un muerto en la misma frase, no queda bien, pero eso produjo un cuento. Ya vamos a ver cuál. El pantalón tiene una mancha de grasa, es el de albocido derecho, surcos de grasa cerrada a los hilos trenzados. La mancha persiste desde hace tiempo, pero nunca la había visto de esta manera, con la nitidez de la huella irrepetible de mi padre. El cortiño tiene una hiela de flores pequeñas de cuatro pétalos, flores nozadas, en relieve, pero las flores creo que yo, por las flores creo que yo no lo compré. El body es un regalo de la madrina, tiene un simpático bontiro que sonríe con sus dos puernillos. Acá está describiendo ropa de los tres personajes que intervienen en el arco, ¿no? Hay que escuchar, ¿no? Fijaros que vieron el detalle, que fuerza en la descripción, ¿no? Que oraciones completas y armadas. Y quiero leer un fragmento de otro texto que se llama Quilmes. Donde, fíjense, estas son las frases, ¿sí? El resto corre rápido, punto, aparte. Los cuatro en el auto de amigo, chica de vestido azul hablándole al oído sin parar en la misma posición mientras sonríe con presidente. ¿De qué hablará? ¿No estará aburrida? Entran a la casa de amigo, chica de vestido rojo y amigo tienen relaciones en su cama. Todo está acá, con angulación normal. Entonces, si bien este texto juega con la estructura de lo que es un guión escrito, ¿sí? Es muy duro y cuadrado para ser narrativo. Y sin embargo funciona, ¿sí? ¿Cómo pensás el texto? ¿Desde dónde lo pensás cuando lo vas a escribir? Y decís, esto creo que sea más cinematografico, pero muy cinematografico, muchos textos son muy cinematograficos. ¿Sí? Pero, ¿podés disociar? ¿Vos dijiste recién, no, la dramaturgia va por otro lado? Y si yo leo el libro y digo, oh, Martín, no, estás pijandole, la dramaturgia está acá también. Claro. No, no, no. La dramaturgia, o sea, en realidad lo que me pasa con la dramaturgia y con la escritura en general, es que los diálogos me divierten un montón. Los diálogos parecen sumamente divertidos. Entonces, me gusta, me gusta escribir diálogos. Entonces aparece, cuando aparece un diálogo me entusiasmo un montón, qué sé yo. Y las descripciones las odio. Eso me pasa. Entonces, a veces, como en este cuento, lo que me sucedió fue, como un hilo de plata, decir, bueno, voy a hacer un cuento hiperdescriptivo, aunque lo odie, porque no solo se trata de divertirse la vida y la escritura, sino también de hacer cosas que a uno no le gusta demasiado. Entonces, sí. Pero sí me gusta también, pero sí me gusta como tratar de condensar detalles, ¿no? Como en esto de, que decíamos, que decía recién de la mancha, ¿no? La mancha, dame cuenta, una cotidianidad de padre, mecánico, ¿no? Y la hija que lava su ropa y que, ¿no? Hay una cotidianidad en esa mancha. Hay un paso del tiempo, porque dice, nunca vi la mancha como la veo ahora. Así que, ¿te habías esa mancha? Sí, existe esa mancha. Hay una mancha que no va a sacar nunca. Uno de los temas de los que más me interesa pensar este libro y de los que me han atravesado últimamente es la paternidad y en relación a eso, escribí también este cuento. Así que, bueno, eso. Y hay una relación con la obra literaria de Frías, a ver que lo pienso, ¿no? Porque la ley clínico. Ah, la ley, claro. Hay una relación. La ley clínico. No hay nada malo en disparar siempre que se dispare a las personas adecuadas. Javier Sucio, clínico. Elegíamos una casa y desde la vereda nos poníamos a especular la forma de entrar. En algunas había que trepar y en otras bastaba con escabullirse entre los barrotes. Al ser más chico, esa era su parte. Una vez adicto, debía buscar las llaves o la forma de abrir una ventana, una brecha o una puerta y dejarla entrar. Antes de eso, había que cercerarse de alarmas o cámaras y desactivarlas. En la primera fase había un elemento fundamental, la campana. Aparentemente era fácil, pero no, porque ejercer de campana implicaba ser la parte visible del plano. Había que permanecer en la superficie, atento, pero a su vez, preocupado. En otras fases se necesitaba actuar. Sí, si había que reducir, era necesario exagerar y con un arma en la mano todo resultaba más fácil. Apuntar a los gritos, amenazar, dar miedo. También requería de mi parte una puerta de actuación, pero era distinto. Esa actuación era afuera y generaba adrenalina. Sin embargo, hacer de campana resultaba más difícil. Él no me creía, se quejaba de que me debía hacer todo. Yo le explicaba que si bien campana falla, fracasa es tan complejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!